La moto Wiener matrícula BEH 865 estaba detenida sobre camino Vialidad en dirección al este en el semáforo del cruce con Boulevard Artigas. Al costado del birrodado también estaba, aguardando el cambio de luces, una camioneta LADA matrícula B103 968. Cuando la luz verde los habilitó para cruzar Boulevard Artigas, se generó el incidente con un camión liviano marca KIA matrícula SCA 1711. El camión le pegó a la camioneta LADA y a la moto, ocasionando la caída de este y generándole fracturas de brazo, pierna y traumatismos varios. El conductor de la moto fue trasladado a un centro de salud de la zona y fue el único herido en el incidente.